El esquema mixto de pensiones afecta los derechos de la población según el presidente de Azafondos. Se endurecen requisitos para obtener pensiones, en el caso de invalidez y sobrevivencia específicamente, y en el caso de las personas más pobres, les reducen beneficios, particularmente a aquellas personas que no cumplen con el requisito de los 25 años de cotizaciones. Agrega que la garantía de que los salvadoreños recuperen sus ahorros no existe. No se nace en una hoja en blanco, es decir, ya hay una obligación del Estado del pago de las pensiones del IST, del INPEP y más recientemente hasta las del IPSA. Entonces, la recaudación de cotizaciones actual, si se fuera a crear ese sistema mixto y se mandara dinero para este nuevo Instituto Nacional de Pensiones que plantea el proyecto de decreto, ese dinero no es suficiente ni siquiera para cubrir las pensiones actuales. Además, la reforma plantea una reducción de la comisión que actualmente es del 2.2% al 1.9%. Las administradoras tendrían que hacer un ajuste bastante importante en sus operaciones para mantener la calidad de sus servicios, con una reducción bastante importante en el número de afiliados. Otro tema que afecta al sistema de pensiones es la rentabilidad por la tasa que fijó la Asamblea Legislativa recientemente. En términos prácticos, discrimina a los trabajadores, porque hoy por hoy el Estado de El Salvador está pagando tasas de interés más altas en otras obligaciones. Incluso en la misma semana en la cual fue aprobado ese proyecto de decreto, el Estado de El Salvador emitió obligaciones, deuda, a un año plazo y se comprometió a pagar una tasa del 6.35% anual. Para el presidente de Azafondos, lo ideal es que se cree una mesa con diferentes organizaciones para analizar el tema de pensiones separado de la situación fiscal. Para el noticiero, Angie Álvarez.